Pues estamos en aras de mejorar la movilidad en la zona centro, se habilitaron, se habilitó este tramo, como les habíamos comentado desde hace tiempo, ¿no? O sea, la idea era, de acuerdo como fuéramos teniendo la posibilidad de incorporar a la circulación, se está incorporando, ¿no? En este caso, de 5 de mayo a Hidalgo para generar ese circuito que, pues, la verdad, viene a ayudar mucho a la movilidad de la zona. ¿Todavía falta trabajo? Sí, falta ahí. Mira, como ustedes saben, también, como lo hemos venido platicando, no se ha modificado el calendario como lo teníamos contemplado desde un inicio, aunque también saben que iniciamos un mes después de los trabajos. Vamos a un muy buen ritmo. Aquí tenemos nada más un problemilla, pues, con el suministro de los materiales. En este caso, en el tramo de Manuel Doblado a todo lo demás, bueno, en esos tramos. El único tramo que está prácticamente concluido en su totalidad, nada más faltándole unos tótems que hablamos que son unas luminarias verticales y unas tapas ahí, pues, de alguna manera es prácticamente hasta terminar ese tramo. En los otros tramos... El de 5 de mayo, Manuel Doblado. El de 5 de mayo, Manuel Doblado. En ese sí, el material que les llegó, sí alcanzaron a cubrir esa parte de la banqueta, que es la cenefa que hablamos de granito negro, sí. En los demás lados, pues, el problema básicamente es el granito negro que no ha llegado. Como ustedes lo ven en el tramo de completito, casi casi de Manuel Doblado a Hidalgo, ¿verdad? Ahí faltaría eso y faltarían también unos tótems que llevan ahí, que son luminarias verticales, sí. En todo lo demás, de alguna manera tenemos los avances, pues, normales, no va a afectar ahorita tanto el suministro. Creo que ahorita ya les llegó algo de blanco y le faltaría un poquito del granito negro. Esperamos con un periodo de ampliación al final de septiembre concluir con los trabajos. Estamos contemplando la siguiente semana, si nos fuera posible, abrir el tramo de Hidalgo para que ya generara un poquito ya más la circulación y también contemplar del boulevard a Pípila. Esperemos que así se dé. Por ejemplo, en Pípila nos faltan los remates. Si ustedes ven el remate que hay de Pórfido hacia el boulevard, lo mismo que de Manuel Doblado al boulevard, en ese tramo también nos falta un poquito. Vamos a intensificar ahí los trabajos para ver si, independientemente de que nos falte concluir al 100% la obra, poder abrir la circulación de aquí a unos 15 días. ¿Cuál es el avance de Hidalgo? Mira, en el programa general estamos hablando que tenemos un avance de un 82% aproximadamente. Estos avances de aquí en adelante, cumpliendo con la colocación de varias cosas, se nos va rápido. No estamos hablando de si nos va bien, 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 si terminamos finales. ¿El contrato cuándo concluye? El contrato concluía en su fecha original del 21 de septiembre. Pero les repito, si ustedes recordarán, las obras se postergaron en inicial. Pero si van a terminar casi esas fechas, ¿no? Casi vamos a salir. O sea, pues, como les decía yo, los imponderables que nos marcan luego las obras, pues no nos han afectado realmente tanto, ni en el clima, ni nada. Entonces, lo que sí nos retrasó a lo mejor un poquito fue el suministro de los materiales, que son importaciones y tienen sus problemas en la llegada. Pero en términos generales, yo creo que estamos concluyendo en tiempo y cumpliendo, pues, con los locatarios, con los vecinos de la zona y con los comerciantes en lo que queramos. Esperamos que así sea a la totalidad de la terminación de la obra. Y esperemos que la gente disculpe, pues, todos estos inconvenientes que se les genera y que al final de cuentas son para un mejor ser ahí. Oigan, el tiempo de...